Kurti, que fue la compañera de ANEMI, amiga de ANEMI y egresada de la carrera de estadística de la Universidad Nacional de Rosario. Ahora vivo en Buenos Aires. Me es muy difícil escribir acerca de ANEMI porque las lágrimas y los recuerdos se apretujan. Pero es una responsabilidad y obligación social hacerlo. Es por eso que agradezco al Museo Collet, el espacio que brinda para su recuerdo, y a Fernando Traverso por regalarle a ANEMI una bicicleta. Un poco de recuerdo. Estudié la carrera de estadística junto a ANEMI y su prima Mónica y nos recibimos con ANEMI en marzo de 1973. Recuerdo los fines de semana en la casa de los padres de ANEMI en Funes. Yo, que vivía en Rosario, me encantaba el silencio y el verde de Funes. Y ahora unas breves palabras para ANEMI. ANEMI, querida, que con esta bicicleta que te acaban de regalar, que me la imagino alada, puedas recorrer el universo junto a tus alas de libertad para poder ir cumpliendo tus sueños con tu sonrisa y tus cabellos rubios al viento. Miraré al cielo que estoy segura que en algún momento deberé pasar. Disculpenme. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.